temas de lo que concierne a lo que es CRM, ¿no? Una visión general del curso. Ya desde la siguiente semana vamos a estar desmenuzando tema por tema y ahondar en cada tema qué puntos suelen colocar en los exámenes de admisión, ¿ya? Entonces, vamos a proyectar la pantallita para poder iniciar nuestra clase. Miss, por favor, para compartir la pantallita. Son, como les digo, una miscelánea de lo que es todo el curso. Entonces, vamos a comenzar. Ahí vamos, chicos. Muy bien, tenemos aquí el problemita uno de de ceríos. Palitos. Lo que es ceríos no es tan común dentro de los exámenes de San Marco, pero sí está dentro de los del sílabus, ¿no? Piden problemas de razonamiento lógico de lo que es ceríos, ¿ya? De lo que es ceríos. Les diré, pues, del dos mil a la actualidad dos veces exagerando vino esto, ¿no? Más viene, más colocan y lo hacen como un tema todavía en la pre San Marcos. A los que intentan por la modalidad pre, tienen que dar un, creo que son cuatro exámenes y el promedio, ven si alcanzan a una vacante o no de, 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 según el área, ¿no? Y ahí sí, hacen un tema específico, lo que son palitos, ceríos. Y ahí en los exámenes también preguntan. Y de ahí es donde hemos sacado esta preguntita, ¿eh? Dice, ¿cuántos ceríos D es mover como mínimo para obtener exactamente cuatro cuadrados del mismo tamaño? El objetivo es formar cuatro cuadrados y que sean del mismo tamaño. En el caso que no hubiesen colocado esta palabrita del mismo tamaño, me daban la libertad de poder formar cuadrados de cualquier tamaño, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta figura, aquí yo tengo cinco cuadrados. Cinco cuadrados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y suelen colocar así preguntas para contar también esto de campo, ¿no? En el caso que te digan que no, sin especificar que sean del mismo tamaño, pero aquí sí. Te dicen los cuadraditos que vas a formar, ojo, tienen que ser del mismo tamaño. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería tu clave? ¿Cuántos palitos como mínimo tendríamos que mover, mover? No es quitar, no es aumentar, solamente mover. ¿Cómo mover? Tal vez este palito que está aquí lo puedo mover a otro lugar, ¿no? Por aquí. Cambiar de lugar, cambiar de posición. ¿Qué dicen? ¿Cuántas se tendría que mover? Como mínimo podríamos mover uno, nada más. Uno. Ah, ya, pero aquí hay que añadir también al alguito, ¿ah? Hay cuadraditos chiquitos ahí que se forman en el centro. ¿Cuenta como cuadrados también o no? No, estos no, estos no son, tal vez de esto te refieres, ¿no? Sí. No, no son cuadraditos, están con abertura. Porque sí, sé que hay uno, como pregunta capciosa, ¿no? De los palitos de fósforo, ¿no? Algo así era. Sí, sí, lo conozco. Pero aquí, dentro de la teoría de seríos, por ejemplo, si te dice formar un cuadrado, ya, formé un cuadrado, y me queda de pronto un palito. Profe, pero ya está formado un cuadrado, pero profe, este de acá es el cuadrado, y ya cumplí con el objetivo. Pero dentro de su teoría de esto, de problema de seríos, es que tú formas el cuadrado, la figura que te piden, y no debe quedar palito suelto. A esto le llaman no quedar cabo suelto. Profe, pero no dice, claro, pero como su teoría se sobreentiende esto. Pero aunque algunos problemas lo especifican, dicen, ¿sabes qué? No dejar cabo suelto. Pero si no, también se sobreentiende. En este tema hay que tenerlo como que se sobreentiende esto, ¿ya? Profe, yo lo que hice es, este palito, este palito, que está aquí, lo que hice, le puse hacia arriba, profe, así. Así. Entonces, ese palito ya no está. Y he tenido que mover uno nada más. Esto ya no está. Y ya logré. Pero ¿sabe cuál es el problema? Hasta cierto punto se entiende? Porque este de acá sería un cuadrado, ya va acá. Este es otro cuadrado del mismo tamaño. Este es otro. Este es otro. Al parecer son cuatro, ¿no? Pero el detalle está que estamos dejando cabo suelto. Estamos dejando palitos sueltos. Por ejemplo, este palito no tiene ninguna función. Cada palito debería estar ayudando a formar esos cuadrados, ¿no? Por ejemplo, este palito ayuda a formar este cuadrado. Entonces, no podríamos dejar palitos sueltos. ¿Se entiende? Eso me faltaba aclararles. En este tipo de problemas de palitos heridos, no debemos dejar un palito suelto, no dejar un cabo suelto. ¿Qué dicen, gente? ¿Siguen con la clave uno o ya cambia la visión? Entonces, tenemos que dejar ningún palito libre. Ningún palito suelto. ¿Qué dicen? Ningún palito suelto. Entonces, para eso, ¿cuántos tendríamos que cambiar de posición? Dos, profesor. Dos, ¿no? A ver, profe, ¿cómo serían esos dos? Vamos a ver cómo sería también eso. A ver. Ya. Ya lo vi, profe. Ya lo vieron, ya. Entonces, la idea sería tratar de que esos cuadraditos por lo general queden lo más separado. O sea, nunca dejar así cuadraditos, ¿eh? De esta forma no, porque o sea, que estén compartiendo un lado, ¿no? A lo mucho podríamos dejar así cuadraditos que estén tocándose en una esquina. Así casi, mira. Entonces, bueno, no me equivoqué, ¿no? Así está. Entonces, aquí tenemos un cuadrado, ya. Este va a quedar. Este no. El otro cuadrado sería este acá. ¿Ve? Este no. El otro sería este acá. Ah, ya, profe, entonces me falta uno. Ya. Entonces, para eso este palito lo voy a cambiar de posición. Este palito quizá lo muevo acá. ¿Ve? Entonces, ese palito que está arriba prácticamente desaparece. Y este lo voy a colocar aquí. Este es el segundo que voy a mover. Ya no va a estar ahí. Y ahí, aquí va a quedar. Y este sería otro cuadradito. Al final, se ha formado cuatro cuadraditos del mismo tamaño. ¿Sí? Y no queda ninguno suelto. Cada palito cumple una función de estar formando los cuadraditos. ¿Ve? Aquí no queda nada. Vacío, vacío. Entonces, ya se cumple con el objetivo. Para ello, se tuvo que mover dos. Dos, dos, dos. Una, la que estaba aquí. Así. Esta, la hemos tenido que mover. Y la otra que estaba aquí. También lo hemos movido. ¿Sí? Entonces, respuesta sería dos. ¿Qué tal, gente? Ya saben que en cualquier momento, si ustedes tienen alguna observación, alguna inquietud, algo que no está quedando del todo completo, pueden escribirme o por el micro, ¿ya? Para poder ahondar, aclarar mejor la idea, ¿ya? Entonces, vamos con el problemita número dos. A ver qué tenemos por aquí. Ah, ya. Esto de acá es de orden de información. Les cuento que si hablamos de los exámenes de San Marcos, los temas que más viene es, en primer lugar, esta orden de información. Luego, esta planteo de ecuaciones. ¿No? Es un tema que también viene bastante, bastante frecuente encontrar en los exámenes. Planteo de ecuaciones, orden de información, operadores, ¿no? Operadores matemáticos también. Certezas. También viene lo que es recorridos aurelianos. Entonces, vamos a desarrollar esto. ¿Qué tal? ¿Cuánto saldría? En un examen, Janet obtuvo dos puntos menos que Marlene. Edgar, tres puntos menos que Janet. Nancy, tres puntos más que Víctor. Si Víctor obtuvo cuatro puntos más que Marlene, ¿cuántos puntos más obtuvo Víctor que Edgar? Entonces, como me piden solamente la diferencia por cuánto le excede, nosotros podemos asumir valores. ¿Ya? Aquí tenemos a Janet. Tenemos a Marlene. ¿Ya? Tenemos a Edgar. Edgar. También tenemos a Nancy. Nancy. Víctor. Víctor. Ya, son todos. Vamos a asumir un valor a cualquiera. Comenzar con cualquiera, ¿Ya? Janet dos puntos menos que Marlene. A ver, vamos a considerar que Janet tiene treinta puntos, quizás. ¿Ya? Se puede asumir, no hay problema, para hacerlo más rápido. Entonces, Janet tiene dos puntos menos que Marlene. Entonces, quiere decir que Marlene tiene treinta y dos para que así Janet tenga dos puntos menos. Edgar tres puntos menos que Janet. Bueno, no tenemos ni, no, sí, ¿no? Edgar tres puntos menos que Janet. Si Janet tiene treinta, a Edgar le corresponde veintisiete. Tres puntos menos, ¿Eh? Edgar tres puntos menos que Janet. Luego dice Nancy. Nancy tres puntos más que Víctor. No tenemos a Nancy ni a Víctor. Víctor cuatro puntos más que Marlene. Víctor, lo que tiene es cuatro puntos más que Marlene. Marlene tiene treinta y dos y más cuatro sería treinta y seis. Eso es lo que le corresponde a Víctor. regresamos a lo anterior donde Nancy. Nancy tiene tres puntos más que Víctor. Víctor tiene treinta y seis. A Nancy le corresponde tres puntos más, o sea, treinta y nueve. Listo. Con eso se acabó. Entonces, la pregunta sería ¿Cuánto más tiene Víctor? Víctor, este de treinta y seis con respecto a Edgar. Lo que nos están pidiendo es la resta. ¿Por cuánto le excede? Sería treinta y seis menos veintisiete. Y eso hace nueve. Profe, yo lo que hice es con una variable, profe, le coloqué un X por aquí y todo me sale X más tres, X más seis, X menos dos y así lo saqué. Claro, eso sería en forma general, ¿no? También vale, vale. Pero bueno, dándole valores y no es necesario darle a Janet primero, a cualquiera y de por sí te salen los demás. Y ya con eso puedes hallar la diferencia de Víctor, que da. Por eso, la respuesta sería nueve. ¿Qué tal, gente? conforme con nuestra clave nueve para este problema dos. A ver, vamos por más. Problemita número tres. ¿Qué tenemos en la tres? ¿Qué dicen? ¿Cuánto saldrá? ¿Cuánto saldrá? Allá la suma de cifras del resultado. Vemos aquí que es un número que tiene puros unos, uno, 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 es más, son ocho cifras que eso lo vamos a elevar al cuadrado. Ya solamente el tener, por ejemplo, este número al cuadrado es un poco tedioso. Eso es once mil ciento once al cuadrado, ¿no? Profe, sí, yo lo multiplico, profe, coloco once mil ciento once por once mil ciento once y luego desarrollo profe todo esto y le sumo sal. Sí, pero esto de acá no solamente tiene cinco cifras, tiene ocho cifras, ocho cifras, un poquito más extenso eso. Claro que en una hoja grande, teniendo mucho cuidado, sí podemos operar. Sale, sale, sale. ¿Qué te parece si aquí aplicamos uno de los temas iniciales que vamos a hacer en RM que es inducción, el razonamiento inductivo y el razonamiento inductivo dice cuando el problema es un poco tedioso desarrollarlo directamente inicia con ejemplos, ejemplos sencillos que tengan el mismo patrón o la misma forma que el problema. O sea, primero hago mi ejemplo ¿qué pasaría si fuese un uno al cuadrado? ¿Qué pasaría si fuese un once al cuadrado? Si fuese ciento once al cuadrado ¿Mhm? O si ahora elevo al cuadrado once mil ¿Mhm? creo que mil ciento once sería para que sea la secuencia al cuadrado uno al cuadrado es fácil para ti eso es uno ¿no es cierto? once al cuadrado es ciento veintiuno ya tienes ya tienes que observar los resultados qué patrón qué formato tiene ciento ciento once al cuadrado caballero agarras una hojita multiplicas ¿sabes qué? ¿sabes qué? te va a salir así doce mil trescientos veintiuno doce mil trescientos veintiuno y mil ciento once al cuadrado ya puedes más o menos imaginarte cuál sería el resultado para esto ¿no? ¿lo ves o no? ¿tienes una visión o no? la primera es uno la otra es ciento veintiuno la siguiente es doce mil trescientos veintiuno ¿qué dices? ¿cómo será la siguiente? si elevamos al cuadrado mil ciento once al cuadrado ¿sabes qué? va a salir así ahí está esa es el resultado cuando nosotros elevamos al cuadrado mil ciento once tenemos alguna respuesta ahí ya tenemos la respuesta aquí de hola jara ¿cómo estás almendrita? entonces podemos decir que si son cuatro unos en el resultado sale uno dos tres cuatro y regresa tres dos uno si son tres va uno dos tres dos uno ya profe entonces si yo sigo con esa idea cuando nosotros elevamos al cuadrado el uno uno que son ocho ¿no? es más lo voy a colocar los ocho ahí está en el resultado ¿sabe qué? va a salir uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y luego regresa siete seis cinco cuatro tres dos uno eso sale ¿ve? profe pero me pide la suma de cifras pues entonces ahora tendría que sumar esto bueno si quiere lo sumas uno por uno la otra forma sería así ve como me piden la suma de cifras de cifras ¿sabe lo que vamos a hacer gente? de frente no vamos a la respuesta de frente no vamos a la al cuello al cuello a la guillotina y la yugular le cortamos mira si nosotros sumamos la primera es uno la siguiente sale uno más dos más uno cuatro la siguiente sumamos sale uno más dos más tres más dos más uno sale nueve estos numeritos te deben traer recuerdos y es más tienen un nombre especial todos estos números del uno cuatro nueve dieciséis ¿lo conocen o no? ¿cómo se llaman esos? esos numeritos el uno el cuatro múltiplos puede ser puede ser algo más específico uno cuatro nueve dieciséis veinticinco potencia potencia estamos más cerca más cerca más cerca ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? estamos ya a un pasito diría que tengan raíz ya numeritos que tengan raíz entera y a eso se le llaman cuadrados perfectos ahí está la solución cuadrática vale vale almentita bien entonces este uno proviene de uno al cuadrado este cuatro viene de dos al cuadrado el nueve es del tres al cuadrado ajá ya profe el cuatro el dieciséis el cuatro al cuadrado entonces mira si nosotros elevamos el 1111 al cuadrado sale un número pero a lo que nos interesa la suma de cifras de su resultado es cuatro al cuadrado y este cuatro coincide con la cantidad de cifras si nosotros el 111 lo elevamos al cuadrado y de su resultado sumamos sus cifras la suma de cifras sale tres al cuadrado tres al cuadrado igual para este 11 entonces aquí sabemos que para no estar sumando uno por uno todo esto ya sé que si me piden la suma de cifras lo que va a salir aquí es simplemente el ocho al cuadrado y ocho al cuadrado es 64 profe otra forma de sumar como sería bueno otra forma de sumar sería ustedes ya conocen la suma de consecutivos la suma de números seguidos que lo hacen bastante en colegio uno más dos más tres más cuatro hasta el ocho tiene una formulita muy conocida uno más dos más tres más cuatro más cinco más seis más siete más ocho eso es el ocho por nueve entre dos y ahora para sumar este restante también sería uno más dos más tres hasta siete siete por ocho entre dos esta primera sale treinta y seis y esta segunda sale veintiocho y cuando sumamos esos dos sesenta y cuatro si gustas también lo puedes hacer así ¿no? o si no de frente nos vamos al cuello al cuello a llegar a la respuesta directamente y eso sería como un ocho al cuadrado ¿sí o no? claro esa sería chipana los cuadrados claro que sí ya esa también en alguna oportunidad colocaron como examen y esta lo puede desarrollar en un solo paso ¿ve? hallar el valor de ABC al cuadrado nosotros necesitamos calcular cuánto sale ABC al cuadrado pero es cierto que si nos piden ABC al cuadrado lo que nos están pidiendo es ABC por ABC ¿ya? ABC por ABC y eso de ABC por ABC vamos a calcular aquí ¿ya? entonces colocamos ABC multiplicado por ABC como cualquier operación de multiplicar ¿no? que es lo que se hace primero profe yo hago C por C luego C por B y luego C por A no pero en vez de estar multiplicando uno por uno también podemos hacer de frente multiplicar C este C por todo esto por este ABC C de frente multiplica por ABC y para sorpresa de esto lo tenemos de dato que el C multiplicado por ABC es 5,424 entonces anotamos ese resultado que sale 5,424 ¿eh? entonces ya de frente en vez de estar multiplicando C por C C por B C por A el C es multiplicado por todo esto que es el ABC hemos multiplicado de frente terminado con esto paso con el B B ahora también por todo esto por ABC para no estar multiplicando uno por uno de frente sería B por el ABC B por el ABC aquí tenemos aquí tenemos la respuesta cuatro mil setecientos cuarenta y seis y anotamos sabes que tendríamos que colocar aquí un poquito adelante dejando un espacio así y por último sería el A A por ABC A por ABC y eso sale cuatro mil sesenta y ocho también colocamos dejando un espacio ahí está y aquí le sumamos y ahí le sumamos y ahí está y lo que nos queda es solamente realizar esta suma sería aquí cuatro aquí es ocho aquí dieciséis llevas uno si llevas uno ahí sale dieciocho diecinueve llevas uno y sería cinco y aquí cuatro entonces la multiplicación sale cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y cuatro y lo que nos piden es la suma de cifras entonces ahí vamos suma de cifras ahí está a ver cuánto saldría dieciocho más dieciocho treinta y seis treinta y seis sería la suma de cifras del resultado de elevar ABC al cuadrado ¿qué tal gente? llegamos si no ahí está Mendoza treinta y seis también tenemos aquí Vilches treinta y seis bien Chipana treinta y seis bien 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 Jara treinta y seis bien mi gente vamos por buen camino entonces ahora vamos por la siete a ver qué nos tiene la siete la cinco ¿no? cinco vamos con la cinco también es una de orden de información un poquito mezclado con planteo de ecuaciones a ver dice entre Karina Ruth y Anthony tienen treinta y cinco cervezas uy 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 Karina tiene seis cervezas más supongo que es ¿no? Karina tiene seis cervezas más que Ruth y Anthony siete cervezas menos que Ruth aquí me falta una palabrita no sé si es más o menos vamos a considerarle con más Karina tiene seis cervezas más creo que me he confundido al copiar o así estaba la separata no sé más que Ruth Karina seis más que Ruth Anthony siete cervezas menos que Ruth a ver vamos a probarlo en caso que no nos sale no está la palabrita más debe ser un menos ya entonces tenemos a Karina de hecho hay un error ahí Karina tenemos aquí a Ruth y el otro personaje es Anthony Anthony ya entonces dice Karina tiene seis cervezas más que Ruth Karina le gana por seis a Ruth Anthony siete cervezas menos que Ruth ya entonces si Ruth por ejemplo tiene X Karina seis más que Ruth entonces Karina tendría X pero más más seis porque Karina le supera a Ruth por seis en cambio Anthony tiene siete cervezas menos que Ruth si Ruth tiene X a Anthony le corresponde X pero menos siete X menos siete y listo ahora lo que vamos a hallar es el el dato inicial donde Karina Ruth y Anthony tienen en total treinta y cinco cervezas vamos a sumar entonces lo que tiene Karina que es X más seis lo que tiene a Ruth que es X y lo que tiene Anthony que sería X menos siete y eso hace en total un treinta y cinco bueno sería X más X más X sería tres X y seis menos siete menos uno y eso es igual a treinta y cinco el uno pasa al otro lado sería tres X es igual a treinta y seis de lo cual el X resulta ser doce cuántas cervezas tiene Karina cuántas cervezas tiene Karina Karina lo que tiene es X más seis pero como el X resulta ser doce entonces sería doce más seis y eso sería nuestra respuesta la respuesta a marcar entonces sería dieciocho dieciocho mi gente ¿qué tal? avioncito Chipana Mendoza Chipana está bien está bien vamos bien entonces era colocar más aquí había una pequeña corrección Karina tiene seis cervezas más que Ruth eso sería lo correcto vamos con la pregunta seis a ver ¿qué nos trae la seis? la seis la seis ya a ver en la pregunta seis nos dice la edad que tendré dentro de diez años le suma la edad que tenía hace cinco años obtienes lo que me falta para tener sesenta y cinco años ¿cuántos años tengo? entonces vamos a hallar su edad de este personaje su edad es la que necesitamos calcular para eso nos están dando una ecuación así en forma textual pero ahí está una ecuación a la edad de esta persona le vamos a llamar x para nosotros esta persona tiene x años ya esta persona tiene x años la edad que tendré dentro de diez años la edad que tendré dentro de diez años si su edad es x de aquí a diez años su edad sería pues x más diez x más diez le suma la edad que tenía hace cinco años la edad que tenía hace cinco años la edad que tenía hace cinco años sería x menos cinco x menos cinco obtienes igual 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 a quien lo que me falta para tener sesenta y cinco oye cómo le podría colocar o representar a lo que me falta para tener sesenta y cinco su edad de esta persona es x cuánto le falta para llegar a tener sesenta y cinco cómo le colocamos si nos imaginamos que esta persona su edad sea por ejemplo también aquí no muy bien muy bien si esta persona tiene cincuenta años lo que le falta para llegar a sesenta y cinco sería quince no o sea sería sesenta y cinco menos cincuenta eso sería lo que le falta para llegar a sesenta y cinco en el caso que sea x simplemente lo que le falta a x para llegar a sesenta y cinco sería sesenta y cinco pero menos x y eso sería lo que le falta para llegar a sesenta y cinco sesenta y cinco menos x ¿ve? así sería muy bien entonces sumando x más x sería dos x ¿no? entonces diez menos cinco sería cinco y ahí está sesenta y cinco menos x menos x pasa al otro lado a sumarle sería tres x cinco le pasa a restar a sesenta y cinco sería sesenta y de pronto te sale que el x es veinte x es veinte x es veinte ¿cuántos años tengo? pues veinte años ¿cuántos años tengo? veinte años esa sería la respuesta ¿cuántos años tengo? veinte por eso la clave sería dadito si yo vi varias claves allá varios resultados que me mandaron Moyon me mandó su clave sí 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 también tenemos aquí sí varias claves bien todos con los que están llegando a la respuesta por la siete ya a ver qué tenemos en la siete este de acá pertenece al tema de sucesiones sucesiones dice la suma del tercer y octavo término de una progresión aritmética es cincuenta y uno y la relación entre el quinto y séptimo término es de cuatro a cinco hay el segundo término una progresión aritmética bueno en sus siglas es PA ¿no? suelen colocarlo así por hacer un ejemplo podría ser el cinco el ocho el once el catorce y así que aquí la razón es de tres en tres de tres en tres sí de tres en tres entonces una progresión aritmética es cuando hay una razón constante por ejemplo puede ser el siete el doce el diecisiete el veintidós en esta sucesión va de cinco en cinco la razón es de cinco en cinco ya entonces eso es una progresión aritmética entonces vamos a colocar en forma general ya al primer término le voy a colocar un x así de simple ¿cuántos necesitamos? ocho ¿no? ya el segundo para nosotros sería x más r ¿por qué? porque aquí lo que va a aumentar es r esa va a ser la razón el tercero sería x más más r o sea ya sería más dos r ¿ve? el cuarto sería x más tres r el quinto el quinto sería x más cuatro r el sexto el sexto sería x más cinco r ah ya profe ya puedo decir que el séptimo sería x más seis r y el octavo x más siete r el del lugar cien sería x más noventa y nueve r ¿no? bueno necesitamos solamente hasta el octavo este sería x más seis r y el octavo sería x más siete r ya ahí vienen ya nuestras ecuaciones primero dice que el tercero y el octavo suman cincuenta y uno el tercero y el octavo os digo x más dos r más x más siete r esa suma es cincuenta y uno sumando sale dos x más más nueve r es igual a cincuenta y uno ahí lo dejamos no se puede hacer nada más ahora la siguiente la relación quiere decir la división ¿no? en qué proporción están ¿quién es profe? el quinto y el séptimo el quinto y el séptimo nos colocamos así x más cuatro r sobre sobre x más seis r de cuatro a cinco de cuatro a cinco cruzamos a ver qué obtenemos sería cinco x más cinco por cuatro r sería veinte r cuatro por x sería cuatro x seis r por cuatro sería veinticuatro r ya cuatro x le mandas a restar a cinco x queda x y el veinte r le mandamos a restar al veinticuatro r cuatro r entonces donde vemos al x le vamos a cambiar por cuatro r ya profe profe aquí tengo dos x aquí tengo dos x como el x vale cuatro r como el x vale cuatro r dos x sería ocho r más nueve r es igual a cincuenta y uno de ahí sale diecisiete r es igual a cincuenta y uno r sería tres al conocer el r por ende también sale el x porque el x recuerda el x era cuatro veces el r pues cuatro por r cuatro por tres y cuatro por tres sale doce ya entonces el x sale doce y la pregunta aquí dice hallar el segundo término calcular el segundo término y el segundo término podemos ver aquí que eso es x más r eso es lo que tenemos que marcar como respuesta entonces x más más r bueno el r es el x vale doce el r es tres es por eso que la clave que tenemos que marcar sería quince quince para este problemita perteneciente al tema de sucesiones que tal gente si no si 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 ahí está héctor también tenemos la respuesta de vilches jara bien mi gente vamos entonces para la pregunta número ocho que tenemos en la pregunta de número ocho seguimos con lo que es sucesiones pero vamos a tratar de hacerlo de la manera práctica ya a ver dos cuatro ocho me parece que es el doble el doble el doble ya a ver vamos a colocarle bonito pues bonito a este primero es un x más dos no se ve su exponente pero es uno en la siguiente es x más cuatro no se ve su exponente pero es el dos no si se ve no dos está en la siguiente es x más ocho y el exponente es tres así está ve esto continúa hasta que el último es x más 90 menos n y aquí está n más 6 n más 6 a ver qué podemos hacer sé que el 2 el 4 el 8 el 16 el 32 esos son potencias del 2 no sé si lo has notado pero a ver un momentito esta línea entonces el 2 4 8 este 2 este 4 este 8 son potencias del 2 como potencias del 2 porque el 2 es 2 a la 1 el 4 es 2 al cuadrado el 8 es 2 al cubo a ver un ratito algo no me es bueno ya y a eso me refiero que son potencias del 2 son potencias del 2 el 8 es 2 al cubo el 2 el 4 es 2 al cuadrado el 2 2 a la 1 entonces podemos colocarlo de esa forma a ver a ver a ver a ver a ver si si ahorita vamos a tiene que desaparecer esta línea bueno o si no vamos a dejar de compartir nuevamente lo compartimos ya un momentito un momentito ya está otra vez y y que es lo que está pasando aquí supongo que va a desaparecer ahora a ver a lo que estamos viendo que siempre está un x más 2 un x más 4 un x más 8 a ver entonces vamos a colocarle así pues este 2 le vamos a colocar 2 a la 1 y está relacionado con este exponente este 4 que es el que le acompaña al x le voy a colocar como 2 al cuadrado ve este 8 es un 2 al cubo podríamos decir este cubo es el que sale aquí ve si aquí es 2 por eso sale al cuadrado entonces podría decir todo esto que es el que le acompaña al x él tendría que ser 2 a la n más 6 2 elevado a este exponente 2 a la n más 6 2 a la n más 6 es igual a este entonces lo hago como una ecuación y digo 90 menos n esto va a ser igual a 2 elevado a la n más 6 así debería ser ¿no? ya 2 elevado a la n más 6 es igual a 90 menos n ¿qué dicen? ¿cuánto debería ser ahí el valor de n? me parece que no va a cuadrar ahí aquí me parece que falta algo más a ver a ver a ver a ver ¿cuánto sería? ¿cuánto sería? le damos 2 sería 2 a la 8 120 no 256 se pasa con 1 menos aquí me parece que faltó un término me parece que aquí falta algo a ver a ver porque está bien colocado acá es 1 2 3 y aquí es n más 6 y esto sería 90 menos n ¿cuánto vale n? ya ya lo vio gente aquí no debió estar el n aquí solamente debe estar el 6 así no la última debió ser solamente el 6 porque si no en esta ecuación no va a salir a ver un error aquí solamente debió ser el 6 así el 6 solito y ahí sale pero perfecto entonces quiere decir que este 90 menos n debe ser 2 a la 6 ¿ve? vuelvo a repetir tenemos el 2 4 8 2 4 8 aquí 1 ponente 1 que no se ve tenemos el 2 que así lo muestra 3 también está y esto continúa hasta el último que va a ser 6 pero aquí tenemos 90 menos n viendo viendo el numerito que le acompaña al x por ejemplo este 2 lo podemos representar como 2 a la 1 aquí el número que le acompaña al x es el 4 y ese 4 podríamos colocarle como 2 al cuadrado a este 8 como 2 al cubo 2 al cubo ¿ve? porque este es el que le acompaña al x y al x el que le acompaña aquí es 90 menos n a este 90 menos n como aquí está el 6 le podemos colocar como 2 a la 6 2 a la 6 es cierto ahí si sale ¿no? ahora si ahora si sale la respuesta entonces decimos que 2 a la 6 es igual a 90 menos n 90 menos n 2 2 a la 6 es 64 64 sería igual a 90 menos n ¿ve? entonces este menos n pasa al otro lado a sumar sería 64 más n es igual a 90 y ahora el 64 le mandamos a restar al 90 y quedaría 26 entonces el valor de n tendría que ser 26 obvio haciendo esa pequeña corrección aquí ¿no? que la última aquí solamente tenía que ser 6 y la respuesta es la B pues aquí esta es la clave vamos por más a ver qué tenemos en la pregunta 9 esta ya es una de series profe ¿cuál es la diferencia entre sucesiones y series? sucesión la que estábamos viendo por ejemplo esta es una sucesión porque hay una razón constante de 3 en 3 entonces esta de acá es una sucesión ¿no? donde la razón va de 3 en 3 a esto se le llama sucesión pero si nosotros ponemos a sumar sus términos de esta sucesión a esto ya se le llama serie cuando sumamos los elementos de una sucesión ya a esto se le llama serie podemos decir una serie la suma la suma de los elementos de una sucesión suma sus elementos de la sucesión y eso es el y aquí pues es la suma de los elementos de una sucesión ya entonces borramos que hacer y nos ponemos a desarrollar gente este 2 proviene de 1 por 2 este 6 proviene de 2 por 3 así mismo el 12 es un 3 por 4 el 20 es un 4 por 5 entonces en vez de colocarle a la primera fracción como un medio le voy a colocar 1 entre 1 por 2 la segunda fracción en vez de colocarle un sexto voy a colocarle 1 entre 2 por 3 ya entonces aquí vamos a colocarles entonces va a ser así S va a ser igual 1 ya no entre 2 sino 1 por 2 la siguiente es 1 entre ya no 6 ya no 6 entonces en vez de 6 voy a colocarle un 2 por 3 de igual forma la siguiente que es 1 entre 12 no 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 en vez de 12 que sea 3 por 4 y la otra es 1 entre 20 sería 1 entre 4 por 5 y así continuamos hasta el último uy 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 pero este último que está 1 entre 930 930 930 930 es 30 por 31 30 por 31 es 930 ahora nosotros podemos hacer este artificio si encontramos por ahí una fracción que aquí está por ejemplo 4 por 7 y encontramos arriba la resta justo la resta del 4 sabe que gente esto se puede separar se puede colocar un cuarto menos un séptimo seguramente está diciendo demuéstrate prof tú sabes que cuando vamos a operar esto es el por él luego él por él y luego abajo la multiplicación ¿no? entonces sería 7 por 1 7 4 por 1 4 7 menos 4 3 y abajo la multiplicación de 4 por 7 ¿ya ven? entonces eso se puede hacer siempre en cuando la diferencia está arriba en 4 por 7 la diferencia 3 ¿ah? si por ejemplo tengo aquí 10 por 17 yo buscaría que arriba aparezca ¿qué cosa? la diferencia de estos dos o sea el 7 porque si ya está así lo separo como 1 entre 10 menos 1 entre 17 y eso me favorece para que luego se pueda simplificar eliminarse esto es lo mismo entonces en el problema que tenemos vemos vemos que aquí está 4 y 5 4 por 5 y la diferencia de 4 y el 5 es 1 y justo arriba está el 1 está bien está bien entonces lo que podemos hacer es separarlo ya que la diferencia está arriba pero eso lo vamos a hacer en todo y mira que bacán queda el problema lo digo ese va a ser igual entonces sería 1 entre 1 menos 1 entre 2 esto de la primera separando esta primera luego está más y ahora vamos a separar esto sería 1 medio menos 1 tercio listo la siguiente sería más separamos esto sería 1 tercio menos 1 cuarto más la siguiente sería 1 cuarto menos 1 quinto y así hasta la última la última sería 1 sobre 30 menos 1 sobre 31 eso en que te ayuda te ayuda de que se va a eliminarse y es más en este tipo de problemas se dice que se eliminan casi todos porque los únicos que quedan son el primero y el último como que se eliminan por ejemplo mira aquí tenemos un medio negativo y tenemos un medio positivo obvio que estos dos se van a eliminarse a continuación tenemos un tercio negativo un tercio positivo también se va a eliminar este par de números el negativo con el positivo el negativo con el positivo en la siguiente se va el negativo con el positivo también se van se van se van el negativo con el positivo y así esto se va seguir sigue eliminándose este negativo por un positivo aquí habrá un quinto y así se van eliminando hasta dónde profe hasta dónde aquí tenemos uno sobre treinta positivo justo el anterior sería negativo uno sobre treinta entonces esos dos se van el uno sobre treinta y el uno sobre treinta y qué pasó con el uno sobre treinta y uno que es negativo sería el siguiente positivo pero no hay pues no hay no hay entonces esto va a quedar a lo igual que también queda el primero entonces queda que ese va a ser igual a uno menos uno sobre treinta y uno entonces sería colocamos aquí un bote frente entonces desarrolla así treinta y uno por uno treinta y uno menos uno sería treinta arriba pero abajo queda el treinta y uno entonces queda treinta entre treinta y uno esto ya no se puede simplificar no no tiene nada para simplificar ya que el treinta y uno es un número primo es por eso que la respuesta sería enanito enanito sería la respuesta este método y otros métodos más vamos a detallarlo ya en lo que es series en series no no porque el último queda con negativo el último queda negativo recuerda que esto de acá uno y treinta y treinta y uno lo hemos separado lo hemos separado queda uno entre treinta menos uno entre treinta y uno este par nosotros si lo cruzamos sale esto por eso siempre se va negativo con positivo negativo con positivo negativo con positivo entonces antes a él antes del uno sobre treinta habrá un negativo menos uno sobre treinta hasta ahí se va pero este negativo no hay con qué con qué positivo eliminarse el positivo se supone que está haciendo no hay con quién se va a eliminar por eso que en este tipo de problemas siempre queda el primero y el último obvio que con su signo con su signo el primero es uno y el último es uno sobre treinta y uno negativo por eso operamos esto y queda esto esa sería en la pregunta nueve vamos por más a ver qué más nos tiene esta práctica una de operadores una de operadores matemáticos que en exámenes de al menos de San Marcos siempre está presente siempre está presente operadores matemáticos a ver qué tenemos por aquí ya entonces dice tenemos aquí el operador x e y el de arriba x es la base el y es el exponente aquí cambian roles este y pasa aquí como base el x más uno exponente entonces creo es solamente reemplazar piden 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 a ver ya tenemos aquí el 3 tenemos el 1 esto le vamos a restar este otro que es 2 y 4 ya 2 y 4 ya vamos a desarrollarlo cada uno por separado para que se pueda entender primero 3 con 1 vamos a llegar primero cuánto sale 3 con 1 ya ahí está 3 y 1 muy bien entonces comparando comparando el x tendría que ser 3 y el y tendría que ser 1 ya el x 3 el y 1 reemplazamos aquí sería 3 a la 1 más el y que es 1 1 el x es 3 sería 3 más 1 ahí está estamos reemplazándolo tal cual está el x es 3 el y es 1 y lo estamos reemplazando aquí estamos reemplazando ahí entonces esta de acá sale bueno 3 a la 1 es 3 1 a la cuarta es 1 al final saldría 4 entonces este primer bloque nos sale 4 ahora vamos con el siguiente que es 4 operado con 2 4 con 2 ¿no? a ver ¿cuánto saldrá? 4 con 2 entonces vamos a reemplazar esto y para este caso x x gente sería 2 el y el y es 4 x es 2 el y es 4 y reemplazamos aquí ¿ya? entonces sería 2 a la cuarta más 4 a la 2 más 1 ¿ya? entonces sería 2 a la cuarta si 2 a la cuarta y 4 a la 2 más 1 bueno 2 a la cuarta es 16 más 4 al cubo es 64 y la suma sale 80 80 entonces todo esto nos sale 80 ¿qué está pasando aquí? 2 a la cuarta 16 16 al 2 al cubo 64 ¿sí no? 80 pero no me va a salir clave aquí la resta menos 76 ¿qué dicen gente? ¿dónde está el error? o en las claves a ver 3 con 1 3 con 1 equivale 3 el y 1 3 a la 1 1 a la 3 más 1 esto sale 1 1 elevado a cualquier exponente es 1 3 a la 1 3 más 1 4 esta primera sale 4 a verificar esta segunda parte 2 y 4 x es 2 el y es 4 entonces sería 2 a la 4 4 es el x a la x más 1 entonces sería 4 al cubo 64 2 a la cuarta 16 16 y 64 sale 80 sí la resta 76 me parece que aquí ha habido un pequeño lapsus brutus esta de acá debió ser 76 ¿no? debe ser 76 y esa sería la respuesta se han equivocado al colocar la clave entonces sería menos 76 porque queda 4 menos 80 y eso sería menos menos 76 ¿ve? vamos con la siguiente a ver otra vez de palitos esto sí es un poco divertido también ¿no? a ver ¿cuántos palitos crees que tendrías que mover para que la igualdad sea correcta para encontrar una verdadera igualdad para eso ¿cuántos palitos tendrías que mover? ¿qué dice? para que la igualdad sea correcta porque ahí veo que 6 más 1 igual a 6 no, no, no no cuadra quiero que la igualdad sea correcta para eso ¿cuántos palitos tendríamos que mover? se tiene que mover un palito se mueve un palito a ver ¿cómo sería? ¿cómo quedaría mejor? 7 menos 1 ay, 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 ay sí, buena buena idea buena idea entonces este palito este palito lo que me están diciendo es que lo van a colocar aquí al costadito ¿no? o sea, esto se mueve aquí ¿ve? entonces estaría quedando el 7 y del 5 lo que estaba la cruz el más como le hemos sacado un palito va a quedar menos menos 1 y esto va a ser igual a lo que es 6 ¿ve? ahora sí pocas palabras este palito lo hemos llevado un poco para la izquierda para que así se haga el 7 7 menos 1 igual a 6 ¿ve? para ello era necesario solamente mover 1 la clave sería la B 0 imposible ¿no? sin mover nada no creo que marcarían eso no creo no creo vamos por la siguiente a ver uy, esto te trae recuerdos hemos visto un problema parecido con lo que eran los unos entonces vamos a ver por inducción este problema como es 3 3 3 no son muchos 7 cifras pero de todas maneras el operar eso va a ser un poco tedioso entonces mejor probar con un solo 3 elevado al cuadrado ¿cuánto saldrá? ¿no? aquí por ejemplo sale 9 en la siguiente sería 33 3 elevado al cuadrado ¿cuánto sale? ¿no? eso sería 33 por 33 sería 9 9 9 9 9 8 10 10 10 10 1089 1089 1089 sale 1089 para la siguiente 333 al cuadrado saldría 11 0 88 y un 9 ya más o menos hasta ahí te das cuenta que es lo que va a salir la siguiente ¿no? ya puedes deducir cuál sería el resultado para la siguiente ¿eh? ahí sería así 111 0 8 8 8 y un 9 ¿ah? ¿qué pasó? ¿qué pasó otra vez? profe o sea lo que me doy cuenta es que aumenta un 1 el 0 permanece igual y también aumenta un 8 aumenta un 1 y aumenta un 8 es más podríamos decir ya siendo un poquito más específicos todavía la suma de cifras de frente al grano 1 en la primera en la primera en la primera mira en la primera la suma de cifras bueno solamente hay un 9 9 en la siguiente la suma de cifras 1 más 0 más 8 más 9 es 18 18 en la siguiente la suma de cifras es 27 en la siguiente la suma de cifras es 36 este 9 es 9 por 1 pues el 18 es 9 por 2 ve 9 por 2 este 27 es 9 por 3 y ese 9 por 3 coincide con la cantidad de cifras así mismo este 36 es 9 por 4 y este 4 coincide de cuántas cifras estamos hablando aquí hemos elevado al cuadrado 3 3 3 3 4 cifras y al final nos sale 9 por 4 si aquí son 3 cifras 9 por 3 en el caso que fuese 7 cifras porque el problema nos trae 7 cifras ah ya profe entonces ahí tendría que ser 9 por 7 ya eso la suma de cifras la suma de cifras y eso es 63 por eso la respuesta en este problemita 6 3 si o no gente ahí bien bien 63 63 ui bien muchos resultados 63 entonces llegaron a la respuesta una más para despedirnos antes que nos gane el tiempo a ver que nos da aquí planteo de ecuaciones les comentaba que planteo de ecuaciones también es un tema bastante recurrente en lo que es San Marcos es uno de los temas favoritos a planteo de ecuaciones orden de información son uno de los temas que más viene o sea aquí dice el exceso exceso consideramos como una resta la diferencia por cuanto le excede el exceso del triple de un número sobre profe yo pensaba que sobre es una división en este caso no cuando viene así este juego de palabras exceso sobre quiere decir una resta pero en esta resta quien viene atrás con el exceso con respecto a 10 sobre 10 ahí al 10 viene atrás entonces al número que estamos buscando a ese número le vamos a llamar X para nosotros ese número desconocido ese número que estamos buscando va a ser X entonces dice exceso ah ya resta de quien profe el triple de un número y eso lo representamos así el triple sobre ya eso quiere decir quien va a venir después de la resta quien viene detrás de la resta sobre 42 profe ah ya entonces aquí va del 42 en otros contextos si este sobre hace el papel de una división pero cuando ya viene acompañada de un exceso se refiere a quien viene detrás de la resta luego dice equivale es igual al exceso otra vez resta de 286 286 ya 286 sobre uy 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 quien viene detrás de la resta ya sobre el número entonces el número es X ¿ve? así que así es la ecuación y solamente nos queda ahí desarrollar esta pequeña ecuación menos X pasa a sumar a 3X ahora sí el 42 le mandamos a sumar al otro lado ya vamos a sumarle sería 328 el 3 le pasas a dividir ¿sí? ¿cuánto saldrá? a ver a ver a ver el exceso del triple de un número sobre 42 ya equivale al exceso de 286 sobre el número ya entonces este X ya le mandamos mejor de frente a sumarle al 3X sería 4X para hacerlo directo este 42 negativo le mandamos a sumar ya quedaría así nomás ya el 4 pasa a dividir y sería 82 entonces la pregunta es ¿cuál es el número? pues el número sería 82 la clave sería avioncito ¿no? ahí están mis estimados entonces la respuesta sería 82 muy bien entonces hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado con lo que es la parte introductoria ya para la siguiente clase ustedes van a ver si continúan de modo virtual o presencial ustedes ya ven cuál es la comodidad para ustedes ya si van en modo presencial ahí nos veremos virtual también nos vamos a seguir viendo por este medio ya entonces nos vemos chicos hasta la próxima semana nos vemos Edith chao 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 profesor gracias por su clase profesor igualmente chao